7.23 minutos de la noche y es momento de presentar formalmente a mis invitados de todos los lunes de conversa. Un aplauso. Ahora Patricia Arandia, la noche más bella de este programa. Y el señor Javier Rincón Estrella. Muchas gracias. Buenas noches, de verdad muchachos, bienvenidos de este lado del patio. ¿Cómo están? Excelente, excelentemente bien, muchísimas gracias. Yo estoy contento de verdad de tenerlos acá reunidos porque son pilares fundamentales desde este lado del patio. Ahora tenemos casi dos años trabajando, Javier Rincón Estrella casi 11, pero de verdad que para mí es un honor celebrar con ustedes tres años al aire de este proyecto desde este lado del patio. A ver, quiero saber ahora qué opinas tú de tener aquí realmente tres años trabajando desde este lado. Ajá, vamos a ver. No tengo tres años, tengo dos años. Bueno, pero está bien, dos de tres son buenos. Pero de verdad me gusta este proyecto, como siempre se lo dije a Ángel, apostar por este proyecto, pero quítame mi tronco, no anda. Y un proyecto que me gusta, un programa que me gusta totalmente, bueno, ya no es diferente, ¿ok? Ya no es diferente, porque mucha gente, que ya no es diferente, pues. Ajá, no entiendo eso, pero quédate, quédate, quédate. Es bueno, ajá, ajá. Es Aura, es Aura. Te felicito, te felicito, Ángel David, por tu programa. Gracias. Y yo te felicito a ti, Aura Patricia Arandia, por tu programa. Ajá. Ay, mi amor. Adelante. Ok. Y bueno, eso es todo. Gracias, no, de verdad, el honor es mío de trabajar contigo, incluso hasta después que te fuiste y volviste. Has hecho de todo este programa. Eras productora solamente, ahora es talento también. Talento. Y bueno, de verdad que para mí es un... Aparecen las fotografías y todo. Aparecen las fotografías, claro, por supuesto. Ella es parte de mi programa. En este programa no discriminamos a los productores, de verdad. Eso sí, yo con eso sí no estoy de acuerdo, porque sí, los productores, incluso también gracias a Leonardo Méndez, que está siempre detrás de la consola, haciendo posible... 39, 39. Sí, Leonardo Méndez, 39. Eso es importante recalcar que muchos programas no valoran la labor o el trabajo que hacen los operadores y los productores. De verdad que sin ustedes, este programa no. Y gracias también a Javier por compartir con nosotros estos dos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Siento que debería buscar las 12 uvas, porque me siento el 31. ¿Cuál es el... vas a decir algo, vas a decir algo, Aura. Tú no me sigas comentando. Vas a decir algo, Aura. No, y ahora terminó. A ver, vas a decir algo, Aura. Yo de verdad que me gustaría terminar estas palabras tan bonitas, invitándolos a todos a que me inviten a comer. Gracias. Una tortita, una cosita. Ya, está bien. Bueno, lo vamos a invitar a comer a lo que salgamos aquí. Un vinito. Y traten de no mover mucho el micrófono que se mueve la cámara 2 del Estudio B. Esto es desde este lado del patio, lunes de conversa. Hacemos una pausa y fuera del aire seguimos hablando. Vamos a hablar de Lele Pons en la pausa. Y usted lo ve mañana en mi canal en YouTube. www.youtube.com slash angel davisardi. Por favor, suscríbase y también suscríbase a nuestro canal arroba... bueno, no es el canal, arroba maracaibo.com. Patrocinador oficial desde este lado del patio.